Tal y como se aprecia en las imágenes, un gran número de las plantas sembradas por la alcaldía de este municipio en la entrada de esta ciudad están secas, de acuerdo con personas entrevistadas en la zona supuestamente por la falta de cuidado. No, no, eso no se ha secado, eso es con ellas mismas que se han caído, porque una mata mal comprada sin raíz y sin nada, se van a prender y sin agua. ¿No le echan agua? Un día, tal vez en la semana. ¿Ellos no están mojando allá? ¿Ya están mojando? ¿A los dos no están mojando? A los dos o tres ya la mojando otra vez. Sí, ahora estamos esperando que Ale venga a cortar el arroz ahí de ella ahora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.